Continuamos hoy hablando sobre la relación de Ortega con la fenomenología, una escuela filosófica que conoció durante sus años de formación en Alemania. Nos acompañan de nuevo Javier San Martín, catedrático de filosofía en la UNED y autor del libro La fenomenología de Ortega y Gasset, José Lasaga, profesor de filosofía en la UNED y especialista en Ortega y Antonio García Santes Mases, catedrático de filosofía política también en la UNED. Buenos días, vamos a seguir haciendo un segundo programa sobre el libro de Javier San Martín, La fenomenología de Ortega y Gasset, como ya aclaramos en el primer programa, no se trata de la fenomenología en Ortega, sino de la fenomenología de Ortega, que es la tesis de alguna forma que debemos hoy ir profundizando, que a medida ese Ortega que de alguna forma proclama retóricamente que él ha superado la fenomenología, a partir de determinado momento se vive cada vez más vinculado al proyecto de Husserl, por lo menos a partir del año 41. Pero antes de llegar a lo de la segunda navegación a partir del año 29, hay un punto importante que nos había quedado el otro día y era este Ortega en tensión con los del 98, con los bárbaros, este Ortega que quiere de alguna forma atraer lo mejor de la cultura alemana y este Ortega que es criticado por un amuno, estos bachilleres Carrasco. Esto parece que tiene, ha sido como tremendo la continuidad que pretenden estos bachilleres Carrasco. Como sabéis hemos comentado en el programa que hicimos con Miguel García Baró, él realmente establecía el liderazgo de todo aquel mundo en un amuno y no en Ortega. Entonces, por eso sí tiene interés ver un poco cómo veis los dos esta tensión entre los bárbaros y los bachilleres, entre el 98 y el 14, entre un amuno y Ortega. Sí, efectivamente, yo publicé un artículo sobre esto, sobre la influencia del 98 en Ortega, que yo creo que es un poco el suelo en el que se alimenta en gran medida Ortega y en el que fragua bastante de su filosofía en un diálogo con la generación del 98, debiéndoles mucho, pero también, lógicamente, dando un paso más allá. Ese paso más allá consiste, efectivamente, como ha dicho Pepe Lázaga, en que para Ortega los del 98 en gran medida eran los bárbaros en el sentido positivo, porque los bárbaros en Ortega tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Inicialmente era positivo, luego va a ser negativo. En la rebelión de las masas era negativo, pero poco antes era positivo, porque la vuelta a la barbarie, hay que desescombrar, hay que eliminar los elementos muertos de la cultura. Por eso él considera que Baroja, por ejemplo, es el can, el cínico, cínico en el sentido etimológico de la palabra, de que vive sin cultura, sin aditamentos sofisticados de la cultura, porque vuelve a la originalidad. Ese era el sentido de bárbaro en esta época, pero evidentemente hay que ir más allá. Una vez resuelto ese tema hay que construir, y eso es lo que Ortega encomienda a la generación del XIV, del que él es, sin duda, el jerifalte. Jerifalte es un ave de rapiña, que es una especie de azor, que es el jefe, como el jefe de la manada, y esta metáfora, que la utiliza Ayala, en troteras y danzaderas, donde Ortega es el protagonista en el personaje de Tejedor, es el jerifalte de la generación, es el dirigente de la generación, que tiene encomendada la tarea positiva de revitalizar España, porque España estaba moribunda. Estaba moribunda de cultura, pero de cultura con C, de la cultura máxima, pero para incorporar la cultura máxima, es decir, para poder recuperar o reproducir la ciencia, la moral y el arte, el arte, ahí Ortega hace un paréntesis, porque España nunca ha carecido de arte, pero sí la moral pública, privada y pública, y la ciencia. Para eso hace falta revitalizar, probablemente, el país, regenerando la sociedad, que es un poco el proyecto político que Ortega encomienda a la generación del XIV, de la que él se siente líder de momento. Luego, los tiempos generarán otros líderes, y ahí vendrá el choque que tú conoces muy bien con Hazaña, precisamente de esta generación. Cuando venga la segunda réplica, pero en esa revitalización, en esa regeneración, no hay peligro de hacerse demasiado germánicos. Ahí está en el libro toda la tensión entre lo mediterráneo y lo germánico. ¿Cómo lo vives tú, Pepe, esa interpretación? Yo pienso que a Ortega le falló Europa, es decir, que el planteamiento de Ortega era correcto. Lo que pasa es que Unamuno vio venir la crisis europea, porque quizás miraba desde fuera, en ese sentido, sus preocupaciones, digamos, metahistóricas, si se me permite la expresión, teológicas, le daba una profundidad que el Ortega ilustrado no tuvo, porque estaba, por decirlo así, muy implicado directamente. Y Ortega, su optimismo filosófico, que le lleva a esperar de Europa la solución para los problemas de España, pasaba precisamente por la búsqueda de una integración entre el factor germánico, que era el factor griego, que es el factor del concepto, la profundidad del concepto. Y luego, la superficialidad, no en el sentido peor de la palabra, la superficialidad en el sentido de reivindicar la superficie de las cosas, es decir, su plasticidad y su, por decirlo así, su concreción. ¿Por qué? Porque el riesgo de lo germánico es la abstracción y, por tanto, la pérdida de la vida, la recuperación. Aquí se hace notar el trabajo de Nietzsche, la influencia de Nietzsche, que es muy temprana en Ortega. Entonces, esa influencia de Nietzsche le lleva a Ortega, el más mediterráneo, digamos, de los pensadores alemanes, podemos decir, incluso por vocación, porque él se traslada a vivir, el último Nietzsche se traslada a vivir al Mediterráneo. Entonces, en ese sentido, Ortega tiene una idea muy buena de la cultura europea, que yo diría que no ha dejado de estar ahí y que es lo que él intenta hacer en los años 20. Es decir, no podemos seguir siendo tan optimistas con respecto a la ciencia germánica, pero Europa no está acabada, a pesar de la crisis de la guerra. Entonces, hay que restaurar, digamos, los valores europeos buscando el equilibrio entre vida y razón. Ese es el programa del tema de nuestro tiempo. Ese equilibrio entre vida y razón, efectivamente. Y ahí es donde yo, la pregunta que yo haría sería en relación a ese momento ya de... que después va a traer España invertebrada, va a traer la rebelión de las masas, pero que sobre todo nos va acercando al curso del año 29 sobre qué es filosofía. Vosotros dais una gran importancia también, digo vosotros, porque también lo dijo García Baro en su programa, a la publicación posterior por Garagorri de un curso del año 15 sobre psicología en Ortega, donde ahí aparece como una recepción muy temprana de la fenomenología. Y de alguna forma, tú ya, Javier, lo planteas, que en qué es filosofía, de alguna forma eso está como más claramente, aunque él no publica después el libro. Entonces, eso es lo que quizás ha llevado a la idea de que la fenomenología no había llegado a prender en él suficientemente. Bueno, claro, has tocado dos o tres puntos que son decisivos, tanto de mi libro como en general de la biografía de Ortega en relación con la fenomenología. Primero, ¿por qué digo yo la fenomenología de Ortega? Y si recupere un tema que ha salido antes y con el que has empezado. Porque yo creo que Ortega, su filosofía fragua en muchas fuentes, pero el esquema filosófico fundamental lo toma precisamente en la superación del neocantismo a partir de la fenomenología. Y ese es el esquema, yo diría, la matriz en la que Ortega va a verter todas las ideas posteriores. Y por eso yo no hablo de la influencia de la fenomenología en Ortega, sino que Ortega es un fenomenólogo más que hace sus críticas a la fenomenología de Husser tal como él la entendió en su momento, que es además como la había entendido la mayor parte de la gente en una forma procedente del libro primero más importante de Husser de 1913, pero que luego el propio Husser lo desarrolló ampliamente resolviendo los problemas que había en ese libro. Entonces Ortega, la fenomenología de Ortega quiere decir que Ortega es un fenomenólogo con matices como todos los fenomenólogos, porque la fenomenología es un movimiento muy amplio, pero que hay que encuadrarlo realmente en ese movimiento fenomenológico si queremos entenderlo a fondo. El propio Marías, por ejemplo, yo lo aludo alguna vez, a pesar de que él evita toda referencia a la fenomenología de Husser, cuando llegó el Congreso, uno de los primeros congresos de fenomenología que se hace en España, pues fue con soledad a Ortega presidirlo. Evidentemente, si se hubiera sentido muy ajeno, no habría ido a presidir ese Congreso. Entonces quiere decir que realmente hay que matizar todas esas frases, como ha dicho Pepe antes, esa exageración de Ortega, porque critica unas cosas, pero no otras. Critica una interpretación determinada de la fenomenología, pero no otra. Y lo que dice es, efectivamente, es cierto, a Ortega le falla Europa. Y eso es muy importante, porque si hasta el año 14, para Ortega Europa era la solución, la explosión de la guerra, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, le desbarata totalmente, porque es la prueba más flagrante del fracaso radical de Europa y de la ilustración. Tanto que, además sabemos, biográficamente, a Ortega le traumatizó mucho, porque en ese momento hubo problemas en la dirección de la revista España, porque Ortega era germanófilo, por lo menos personalmente, la admiración que tenía por la cultura alemana, pues chocaba con, en la dirección de la revista, no era oportuno, ni podía justificar a Alemania en la guerra, pero, claro, él no podía condenar la cultura alemana tampoco. Y entonces, ahí hubo una serie de conflictos que hizo que dejara la dirección de la revista, que se había pronunciado claramente por los aliados, y entonces Ortega le vino al año siguiente, el 16, Ortega se va a Argentina y se va a Argentina, en cierto modo, buscando buenos aires, en el sentido literal de la palabra, es decir, aires nuevos. Y él lo vive así, lo vive como una etapa nueva, porque la vieja Europa realmente ha fracasado. Y, en ese momento, es cuando Ortega empezará también, pues, la necesidad de repensar Europa tardará un poco todavía, pero ya, o sea, ya a mitades de los años 20, ya empieza a generar el nuevo concepto de razón histórica donde repensará otra vez el proyecto de Europa y, al final de la rebelión de las masas, ya genera la necesidad de la creación de los Estados Unidos de Europa como una solución al derrumbamiento que ha habido con la guerra. y toda la segunda etapa de Ortega de la segunda navegación va a ser realmente o va a tener como uno de los elementos básicos la necesidad de volver a pensar Europa como, pues, una nueva etapa de solución para los problemas que se han generado. Todo esto, además, antes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual tiene doble valor. Pero precisamente ahí es donde está un poco la pregunta, ¿no? Es decir, en la medida en que en esa crisis tan tremenda de Europa en el texto que leíamos en la sesión anterior donde veíamos aquello de Ortega y hay filósofos que viven en sociedades constituidas, pero sin embargo en España tenemos que preocuparnos del problema nacional. Pero el problema nacional estalla, estalla con Mussolini, estalla con Hitler, estalla, la gente se va pronunciando, estalla con la crisis de la democracia liberal. Entonces, en esa perspectiva, claro, lo que sí que sería interesante sería decir ¿pero en qué medida fue conocida la posición de Husserl en relación a la historia? ¿O fue conocida muy posteriormente? Quiero decir, lo que impactó más fue, de alguna forma, lo que ocurría en la universidad alemana en el año 33, la llegada de Hitler, la cantidad de intelectuales exiliados, el que Heidegger aceptara el restaurado, el Heidegger vinculado a la identidad de la tierra, de la sangre, casi romántica frente a toda cultura explícitamente cosmopolita, europea, y entonces, en esa perspectiva, esa perspectiva de Husserl era muy conocida entonces, fue conocida después la idea de una fenomenología abierta a la historia o con una función práctica que tú reivindicas, pero que yo no sé si en aquel momento era tan conocida. No, era absolutamente desconocido, por eso yo admiro en un sentido a Ortega en que Ortega capta en mi opinión perfectamente la intención de la fenomenología, pero esa intención de la fenomenología queda, yo diría, oculta en una hojarasca terminológica del propio Husserl, que es lo que Ortega va a criticar y que para Husserl esa hojarasca pues era muy secundaria porque él seguía un desarrollo que es lo que ahora conocemos. De todos modos quiero contestar también a una cosa que decías sobre ese texto que otros filósofos pueden vivir tranquilamente mientras que en España todos son problemas, que es un texto muy importante de Ortega del año 10, pero hay que situarse un poco en el contexto. ¿Qué le pasó a Ortega? Creo que fue a final de 1905, se fue a Berlín y estuvo un semestre y en Berlín fue feliz porque dice en la biblioteca encontraba todo, absolutamente todo. Claro, al terminar ese semestre Ortega se viene a España a final de febrero o principios de marzo de 1906. Y claro, todo lo que encontraba en Alemania la biblioteca aquí no encontraba nada. Por tanto, las facilidades de trabajo que se tenía en Alemania, en Berlín, aquí pues es una ilusión. Y entonces esa sensación, porque además no solamente el problema de la biblioteca, son todos, todos sabemos la cantidad de problemas de constitución que había en España. Entonces Ortega se refiere un poco a esa sensación que uno tiene cuando salía sobre todo a Alemania de que pues era un país en el que las cosas funcionaban, mientras que aquí pues las cosas no funcionaban. Esa era un poquito la situación. En la universidad, por ejemplo, lo que no quiere decir que esa universidad no generara problemas porque sabemos perfectamente lo que pasó. Pero en la universidad alemana la universidad funcionaba sin grandes sobresaltos como si fuera sobre ruedas. En cambio, en la universidad de aquí pues sabemos perfectamente que cada dos por tres pues un ministro hace un cambio y revuelve todo y cambia todo porque la universidad seguía sin estar plenamente constituida y seguimos en el mismo plano. No ha cambiado mucho. Pero es que claro, tengo en cuenta que la crisis de la conciencia alemana por ejemplo que eso yo creo que se ve también muy claro en el paso de cómo Bismarck intentó resolver el problema religioso y cómo después estalla a partir de la Primera Guerra Mundial la posición de Karl Barth y otros es la de decir la teología liberal ha caído también con la Europa de la Primera Guerra Mundial. Quiero decir, la idea de que todo estaba constituido y de pronto todo estalla hace que se muevan todas las identidades. Pero ha habido un momento que cuando hablabas de la revista España he visto que Pepe la Saga hacía algún gesto porque yo creo que efectivamente hubo un debate ahí amplio que yo creo que está muy presente en el propio Ortega entre su admiración por la cultura alemana y su apoyo a los aliados. Mi noticia era que en realidad Ortega sea parte de la revista España no porque no esté de acuerdo con la línea aliadofila sino porque no quiere recibir dinero. Es decir, era un problema de la independencia. En cambio al final la revista por lo visto no tenía viabilidad si no se recibía dinero de fuera y entonces los nuevos directivos aceptan que la embajada británica coste la revista. Ortega siempre tuvo en eso las ideas muy claras. Yo creo que en política Ortega siempre ha sido aliadofilo. Es decir, siempre ha sido partidario del sistema parlamentario británico. Para él ha sido siempre el modelo y los británicos han sido quien mejor ha interpretado siempre la política la propia e incluso la europea puesto que fueron ellos los que inventaron el equilibrio de poderes y todo ese tipo de cosas que permitieron funcionar a Europa a lo largo del siglo XIX. Claro, Ortega cree que la verdadera profundidad la tiene en los alemanes pero en la cultura no en la política y para Ortega es sabido cultura y política nunca se mezclan. Yo subrayaría el carácter aliadofilo de Ortega pero sí que le daría la razón a Javier cuando él ha comentado que Ortega colapsa en política por razones yo diría que externas y efectivamente su marcha a Buenos Aires tiene el sentido que él le ha dado de decir bueno, ahí os quedáis y yo me quito de en medio y luego también por razones internas de que él tiene un... que eso no lo ha querido comentar Javier bueno, yo doy un toque el hecho de que él se pelea con Melquiades Álvarez y abandona el partido reformista y entonces publica ese texto tan violento que se llama me parece perspectiva y verdad o verdad y perspectiva siempre siempre lo confundo bueno, uno de los dos verdad y perspectiva me reafirmo al principio del primer espectador en donde dice algo así como quien se ocupe de política se ocupa de cosas corrompidas no recuerdo exactamente perdona que te complete a eso que en el tomo 7 se publica el otro texto la cruz de verdad y perspectiva la acta de un diputado que no fue o algo así que es donde se ve la verdad de lo que ocurrió que le ofrecieron realmente ser diputado por un distrito de Granada y cuando ya estaba todo hecho y él todo ilusionado le dijeron que el partido había previsto que creo que Alba que era ministro del interior si no me equivoco iba a acudir y que por tanto no tenía ninguna opción y entonces él pues escribió ese texto muy amargo acta de un diputado acta de un diputado sin acta alguna cosa así que era inédito y salió en el tomo séptimo de las obras yo quería volver a una cosa en una de las cartas dices Ortega una carta que él dirige dices algo muy interesante desde el punto de vista de su enfoque filosófico me parece que esa no sé si es su novia o ya su mujer aunque tú esto todavía no lo entiendas y tal pero mi genealogía es Platón Descartes Galileo Newton Kant y podríamos decir que el siguiente hubiera sido Husserl o no en ese momento no en ese momento porque en ese momento ella conoce las investigaciones lógicas algo de las investigaciones lógicas porque las investigaciones lógicas que es el primer libro de Husserl estaban siendo muy leídas por los neocantianos incluso en ellas hay una discusión con con Nator creo sobre el concepto de ello que Ortega en su ejemplar lo tiene muy subrayado pero todavía no está cuando escribe esa carta está inmerso totalmente en la filosofía neocantiana y no en la fenomenología aún tardará varios años en asumir que el neocantismo es una filosofía que se aleja de la realidad y que frente a esa filosofía aleja de la realidad hay que volver a las cosas mismas que es lo que aprende con la fenomenología sí y ahí hay dos cosas una en relación a lo del programa que hicimos la otra vez con con Miguel García Baró que él planteaba mucho por qué Ortega no había sido capaz a su juicio de recoger la forma de interpretar la religión de Cohen o de alguno de los autores alemanes y eso era fruto digamos de un desconocimiento de la obra de una falta de sensibilidad para la música religiosa ¿qué ocurría ahí? es decir ¿hay una reticencia de Ortega a todo lo que sea ese tipo de planteamiento religioso? ¿cómo lo ves Pepe? Yo creo que simplemente Ortega carecía de como preocupación intelectual en ese momento la religión ocupaba el último plano de sus intereses y más en un país donde la religión católica había sido siempre parte del problema es decir que a Ortega le parecía que digamos defender una interpretación rigurosamente no ya laica sino simplemente moderna de la filosofía de la educación de la cultura en general era absolutamente prioritario además yo conforme he leído a Ortega más me confirmo en pensar que efectivamente Ortega carecía de sentido de lo religioso es decir que simplemente es muy difícil encontrarlo encontrarlo en su obra y en uno de los pocos textos que hay ese famoso texto de Dios a la vista parece tratar el tema de Dios con una con una alegría en el sentido casi nietseano con una alegría absolutamente exenta de pazos de pazos de salvación sin embargo como le voy a preguntar a Javier como se compagina esa ausencia de pazos con este planteamiento que está en la página 139 que me ha impresionado leerlo donde dice Javier la tarea de la fenomenología que irrumpe en 1900 es superar el positivismo que había eliminado el sentido pero hacerlo no al modo de la modernidad que lo había restringido a la cultura superior sino mayúsculas viendo el sentido en todas las cosas ¿cómo se puede ver el sentido de todas las cosas sin algún planteamiento de tipo religioso? Sí yo es que completando lo que decía Pepe que va en relación con lo que acabas de preguntar yo creo que efectivamente si España es el problema y Europa la solución España es el problema en gran medida porque en toda la modernidad desde el siglo de los reyes católicos se ha liado con la iglesia se ha constituido en defensora de un tipo de iglesia de la iglesia más reaccionaria antiilustrada y Ortega eso lo tiene muy metido como ilustrado evidentemente ve España es el problema en gran medida porque ha asumido una iglesia totalmente reaccionaria entonces yo recuerdo una conferencia que dio Pedro Cerezo muy interesante en Córdoba en la que planteaba precisamente la lucha o la la discusión entre Ortega y Unamuno en la necesidad de democratizar la iglesia española es decir incorporar una iglesia que participe en la modernidad y no en el mantenimiento de la España en las tinieblas entonces Ortega decía que la iglesia española era indomesticable y entonces en ese sentido yo creo que eso no quita que Ortega en él hay un hilo de misterio de metafísica enormemente interesante que se trasluce en las meditaciones del Quijote cuando habla de que la llama ardiente y que por todo corre un nervio divino que conecta todas las cosas etc ahora eso no va no se contradice o en todo caso esta falta de sensibilidad de Ortega para con la religión oficial porque no yo creo que la personal está en otro sitio no va realmente contra la noción del sentido porque el positivismo lo que hace para Ortega es empobrecer totalmente el mundo porque el mundo si le quitas el sentido desaparece la cultura pero la cultura no superior sino la inferior es decir desaparece la utilidad de las cosas los valores el arte todo entonces el positivismo empobrece tanto el mundo que nos deja sin mundo humano y eso en cierta medida es Descartes porque Descartes al poner que toda la realidad es o res extensa o res cogitans donde queda el mundo humano y ese es el problema de la modernidad europea mientras que la española la modernidad mediterránea reivindicada por Ortega es la modernidad del Quijote es decir es la vida la vida está en toda su multiplicidad llena de sentido y eso es lo que hay que recuperar desde la fenomenología y eso es el sentido está en todas las cosas es el mundo humano bueno pues muchas gracias a los dos terminamos aquí y recomendamos la lectura volviendo a insistir no es la fenomenología en Ortega es la fenomenología de Ortega y Gasset de Javier S. Martín nada más y muchas gracias muchas gracias muchas gracias